Más todos hacelo He's here to lick our boots Infratering Charge Reynardu ke veer yobbaa Yeh yub apenye liye nahi ladho Apenye baiyokke liye Apenye maao ke liye Apenye bachyokke liye ladho Jaha hitihas hume yad rukte ya nahi Lekin ág hitihas hum te lika jayega Hame unke liye Sirp 40 aam aadmi zirur ho saktay hai Lekin inhi 40 nye itna sámrach chikira diya Hitihas iska gaba ho ga Yud ka meydan tumne nahi dekha to kya Matyar uđha kar kubhi nahi ladha to kya Shikar karna tumhara liye naya 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 Veshi dharndo ko maarna tumhara liye naya 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 Chalo shikar karay Yeh dhardi kiski hai Yeh yudh kiska ho hai Vidae kiski ho diyo Saira Saira Darni 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 Saira Darni Saira Darni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. My child is a good boy. Kisikya dena cahein, bhagwan sab jantahe. Aapko pariwaar kabhar diyah, aur mujhe anodolan ko logot teg rejaaneka. Sahi ka? Kisikya dena cahein. Kisikya dena cahein. ¿Qué pasó? 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 ¿Quékte? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora, el fuego se va a comer. ¡Hanam! No hay en el cielo. ¡Eso es un muerto de la muerte! ¡Eso es un muerto de la muerte! ¡Eso es un muerto de la muerte en su vida! ¡Apí, ¡Eso! ¡Eso es un muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Get lost! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El Kártík Púrnima es. El Kártík Púrnima es. ¿Dónde vas? El Kártík Púrnima es. El Kártík Púrnima es. El Kártík Púrni es. El Kártík Púr Está. El Kártík Púrnima es. El Kártík Púrnima es. Lee impensos, etc. El Oziema es. El Kártík Púrnima es. Es que, ¿Vos hemos dado más tiempo? El Kártík Púrán es, ¿Vos justamente digamos o mettre ahí, si tú dentro es trabajar? Lo del DualTeX, ¿Vos algunas veces os idea moamente? Que me parece más orgullo y drinking. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Ok? ¿De dónde vamos? ¿Cuál ha? ¿Cómo es Siddha? ¿Cómo estás? ¿Siddha?? ¿Ciás comp Ho? ¿Estas bien, no? Sí, sí, pero ¿cómo estás acá? ¿Bon align de parte de ustedes? no se ve nada, nada más que te vean. ¿Tienes algo? No, no. No, nada más que te vean... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De nada más. ¿Qué pasa? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? Ahora, tu vida es así. ¿Dejamos aquí? ¡Puedes ir a la vez! ¡No, no te voy a dejar! ¡Dípak, no te preocupes! ¡Apíjate! ¡Sindama! ¡Sindama! ¡No hay que ir a esta camino! ¡Vámonos de esta miedo! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, Sindama! ¡No! 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 Aấnow, ¡No! 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 Jajaja, Любasín, de aquí ¡No! 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 ¡E스�arily es ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 En más Justza, el Centro de este proceso híu durante todos los meses, Y ahora solo tenemos 100 yodaios. Si nos vamos ayer en el bosque, nos vamos ayer en los 100. ¡Hum! ¡Eso dandrata sangram ha empezamos ayer! ¡Y ahora mismo nos vamos ayer! ¡Vamos! 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 ¡Eso dandrata sangram ha empezamos ayer! ¡olasộr ayer como mira todaca! Esas despañaron por crüş de que Wiebe, es basada en Maximil rebrior colo. ¿ free mercil yod hai paraciar asecuro sino blowing mild, resigné cuando ayer se hydro en la superma ... ¡Claro de ellos! Ellos están先生 preocupados por ti porque 33los hace kil �negos en fruta. ...yudh'a sido el primer de diez años antes de la vida, ¡Eth Kedavíl! ...yudh'a sido el primer de este british samarají, ¡Eth Kedavíl! ¡Eth Kedavíl! ¡Eth Kedavíl! ¡Eth Kedavíl! ...Yudh cảán, ¡Eth Kedavíl! ...yudh'uлись al Haglindrpmode... ...yudhенно. ...Yudh'ui tú sa, ti a trade-e-te, per the spirit, … ...ip met ratyowania tí o Tu. ¡Suscríbete al canal! El padre de ti es el padre de Jai Rami Redi, y sus dos betteos, Uyala Vada ke padre de trogaria de misендo. um El padre de los dos cosas que le dijo a su hijo, y su que no era para un sexo. El padre de la matrimonía, para que la llegue un año de été andara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Papa Khan, me ha dicho que el rey ha sido una una de las habitaciones de los habitantes, pero todos los conocen que me ha hecho la la fe y la fe. Y la fe la fey es la fey de la fey de la fey de la fey. Pero los que ellos se han desatado a la fey de la fey de los habitantes, pero los que ellos se han desatado a la fey de la fey de la fey. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.